En nuestra historia tuvimos un poquito que diseñarla porque no podemos acudir oficialmente a buscar la ayuda de reproducción asistida ni mucho menos. No teníamos manera de lograr de alguna manera las dos ser como mamás biológicas del niño, no podía ser. Entonces la manera más cercana que encontramos fue que quien nos donó el semen para tener al niño fue mi hijo. O sea, el niño de alguna manera tiene mi sangre, es mi nieto, ¿no? Él tenía 45, yo tenía 20. Fue un impacto bastante grande. Yo no estaba preparada para ser mamá. Me hice todo lo posible por hacerme la interrupción, pero mi mamá hizo lo posible porque yo me dejara ese embarazo. Porque ella siempre tuvo la esperanza de que si yo tenía ese hijo, pues iba a cambiar de vida. ¿Cómo va a septiembre? ¡Brrr! Gracias.